bueno mis palitas ya saben que es esto una serpiente vamos a hacer la broma de anabel con cara de cascabel lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir para por allá hacer unas bromitas asustar la gente para mirar las reacciones pues apenas vean la culebra que sale de un matorral vamos a hacer que la culebra sale del matorral a ver qué piensa la gente vamos a ver el vídeo ah ah no 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 Más de Matala, Matala Matala, Matala Ah, ella está muerta No, no hay que ir Se viva Se viva Ya está muerto Ya está muerto, ya está muerto No, 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 no No, 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 no Ya está muerto No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!